Estoy encantado de la prestación que tiene el equipo, más que encantado. Y nos va bien, muy muy bien, a veces no ganar con esos resultados tan grandes, porque esto al final es muy difícil de llevarlo durante un largo tiempo, confunde, es inevitable, cuando haces 21-22 goles a favor, cero en contra, de no sé cuántos, pocos partidos, eso confunde, no es la realidad, entonces nos va muy bien a veces cuando no estar del todo tan precisos, porque nunca es fácil cuando 10 jugadores se ponen en el área, porque atacar es mucho más difícil que defender, a veces no conseguir estos resultados nos viene bien. Si hay una cosa que hemos ganado durante estos cuatro años es que nunca hemos hecho el ridículo en cuatro años, nunca, que no tiene que ver con ganar o perder, nunca hemos hecho el ridículo en cuatro años, y esto en deporte, amigos, es muy y muy difícil, complicadísimo. Y si no lo has hecho es básicamente por una razón, porque estos chicos se esfuerzan, corren, pelean como el mejor equipo que es.